¿Cómo están todos, todas y todos? Yo, sorprendido, encogido de hombros, pateando una piedrita en el patio de mi casa, tratando de entender qué pasa. Diría el nano Sarraje en una hermosa canción, que de vez en cuando la vida nos deja así, sentados arriba de una calabaza y preguntándonos qué es lo que está pasando. Y es importante que todos nos preguntemos esto. Sin agregarle dramatismo a las horas que nos toca vivir, pero yendo a fondo. Mañeto y Macri, Macri y Mañeto, seguramente con la ayuda de la política exterior norteamericana, porque hay que decirlo con toda claridad, siempre atrás de la posta que tenemos como el jerarquía, están ellos, están los gringos. Gringos de mierda, decía Chávez. ¡Gujón! ¡Gujón! Fuera de aquí, fuera del continente. Escúchenme, ¿eh? Han decidido el golpe contra Cristina y contra Alberto, contra Alberto y contra Cristina. El golpe ya no es más con cañón y coronel, con tanques en la calle, con mazmorras, con detenidos desaparecidos. Son más sofisticados, porque se dieron cuenta del alto costo político que eso les generaba en el pasado. Por eso, lo primero que tenemos que tomar nota es que han decidido el golpe. Han decidido echar a Cristina y a Alberto. rechazan la reforma judicial, rechazan el debate democrático parlamentario de la reforma judicial, quieren consolar, consolidar el loafer, loafer, ¿eh? lo quieren consolidar, quieren una justicia, quieren jueces que hoy cumplan el papel que cumplían los militares hace 40 años. Claro, se dieron cuenta que tirar personas al mar, fusilar, torturar, hacer desaparecer, era muy costoso políticamente. entonces cambiaron militares por jueces que inventan causas que las agitan inventan expedientes, testigos y que meten que meten preso. Yo estoy preso y nadie, mañeto, nadie, te lo digo en la cara, me va a hacer callar. ni acá, ni en la cárcel, ni donde quieras llevarme, hijo de mil puta basura, vos y los gringos que me tienen preso, no les tengo miedo, no me van a hacer callar. Por eso, en nombre de la democracia, de la libertad, en nombre de la república, en nombre de los mejores valores, invito al pueblo argentino a resistir el golpe, a terminar con el laufer, laufer, como dice mi amiga Alicia Castro, si bien, negro bruto, laufer, si laufer. Algunos le decían Plan Condor 2, otros le dicen Plan Atlanta, porque ¿saben qué? El laufer es un plan continental que decidió el Departamento de Estado en el año 2012, según la COPAL, la Conferencia de Partido Político de América Latina, algo que decidieron la derecha norteamericana y las derechas del continente, y le llamaron Plan Atlanta. ¿Por qué? Porque es el Estado de los Estados Unidos donde se reunieron, que era cercenar la democracia, pero en un contexto nuevo, en el cual las derechas del continente, los medios masivos, hegemónicos, oligopólicos, brutales de comunicación, y la justicia, los poderes judiciales, si esos jueces que se llevan a Miami, a Panamá, a capacitarse, y al cual les pagan cuantiosos honorarios los gringos. Hoy es más fácil subsidiar a un juez que a un coronel o a un general. Por eso, por eso hay que estar atentos. Esta mañana, como todos los días, religiosamente escucho a Longobardi, un tipo inculto, bruto, que tiene sexto grado, mi papá tenía sexto grado, en un tipo que había leído bruto, no, este es bruto, no lee nada, y lo ponen ahí para repetir el versito neoliberal, y convoca a las multitudes a luchar por volver a jugar al tenis y al gol. Longobardi, bruto, ignorante, de cuarta, te lo dice este negro de la ferrera, cuando quieras, un debate cara a cara. Bueno, el tipo este hoy había tomado el lice de la inseguridad, ¿y saben por qué lo escucho ahí? Porque es la agenda de los gringos, es la agenda de Clarín, es la agenda del poder real. Vos escuchando ese hijo de puta te enterás lo que ellos quieren, ¿entendés? Entonces, lo primero que me siento es escuchar al poder. Hace ya más de 50 años, el gran Arturo Jauretche decía, cuando quiero saber qué pasa en la Argentina, leo el diario de la prensa e inmediatamente me pongo en la vereda de un centro. Claro, si se quieren, se quieren defender los intereses nacionales y populares, pero ¿sabes una cosa? Ahora viene el miedo, la inseguridad, los robos, la violencia, los asesinatos, mentira. Miren, cerca de mi casa ayer asaltaron a una chica y la chica perdió al bebé. Es un hecho terrible, lamentable, nadie quiere que pase eso. Ahora, ese episodio, de ninguna manera, Longobardi, es medida para decir que hay más inseguridad en la Argentina. Pero ¿sabes lo que pasa vos que me estás escuchando? Allí, donde estés, ¿eh? Que ellos creen que en la Argentina ellos son los únicos vivos y que del otro lado hay 44 millones de pelotudos, pelotudas, pelotudes, que son ignorantes, que se los puede llevar de la mano y hacen lo que los estudiosos de la comunicación llaman, construyen el sentido común y te instalan falsedades, te instalan que hay más inseguridad, ¿dónde lo sacaste eso? Y te instalan que en la provincia de Buenos Aires hay cuatro veces más infectados que en la capital federal. Claro, hay cuatro veces más infectados porque la provincia tiene cuatro veces más población que en la capital federal. Manipulan los datos, juegan con estas cosas. ¿Y sabés qué es lo peor? Dentro de muy poco, escuchá bien, abrí los oídos, no digas que no te, que después no te informamos, no te avisamos, no te pusimos el dedito en el hombre y te dijimos, che loco, despertate. Quieren condenar a Cristina. Volvieron a la carga con los juicios frutos. condenarla, 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 para sacarla de la cancha política para todos los tiempos. Y si pudieran meterla prisa también lo harían, tienen un problema, que son los números en el Senado, no le alcanzan los números, pero si pudieran la querían, ya, ¿eh? Condenada y presa. El golpe está en marcha. yo le digo a todas las organizaciones sociales, sindicales, políticas, del campo, del pueblo, ¿qué carajo esperan para armar una coordinadora que pare el golpe? Que pare el golpe, el golpe oligarca. Quiero ver al juez de la República con pelotas para tomar medidas contra aquellos que atentan contra las esencialidades de la vida institucional, que son la democracia y la libertad, con mentiras, con calumnias, con infamias, sembrando el odio. ¿Qué carajo los va a parar? ¿Quién los va a parar? Por eso, desde mi prisión domiciliaria, con una pulsera en la pata izquierda y un aparato que me monitorea permanentemente, le digo, no bajen los brazos, estén atentos. Respondamos esto con unidad y organización. Con unidad y organización. hoy se cumple un aniversario más del brutal asesinato de Federico García Lorca. Alguna vez pasé ahí entre Madrid y Valencia por el camino donde dicen que fue fusilado. Al fascismo se le enfrenta con convicción. Al fascismo se lo enfrenta se lo enfrenta con el corazón lleno de razones. necesitamos una fuerza política que no sea tibia, que ponga la cara, que ponga lo que hay que poner a la hora de defender los valores más altos de la nacionalidad. Ojalá todo esto no sea no sea en vano y que desde esta radio benesterosa esta radio chiquita esta radio que no se calla podamos seguir enfrentando a los poderosos podamos seguir enfrentando a aquellos que tanto daño nos hacen y que quieren consolidarnos no sólo una Argentina un planeta para muy poca gente. Un abrazo grande y ojalá todas estas cosas que dijimos no caigan en la nada y que siembren el fervor patriótico de miles de corazones argentinos que quieren una Argentina para todos donde de los otros tienen un lugar fundamental un lugar primordial. Abrazo grande buen fin de semana. de la